Doña, eh, muy bien, muy bien, Justin, qué lindo recuerdo, ah, qué lindo recuerdo, muy bien, ahora sí, como ustedes son los que ofrecen, ahí mirando, ahora sí, don Rolando, vamos con esa foto, por favor, antes de que se duerme el gallo, doña Laurita le está haciendo dormir al gallo, muy bien, muchas gracias. Bien, hasta tanto, viva el señor de Girón, que vivan los prioses, que Dios le pague a ustedes, sonrían, por favor, mirando el pajarito, dice, eso, muy bien, muchas gracias, qué lindo, gracias, que Dios le pague, don Juanito, se pasaron realmente espectacular, su llegada, su visita, su compartir, su generosidad, y compartimos también, nos hacemos parte del sentir y el agradecimiento al señor de Girón por la salud de sus niños, de su familia, gracias, don Juanito, bendiciones, muy bien, ya, en la despedida por acá, porque van a volver ustedes, solamente se van a cambiar y van a volver, ¿no es cierto? Seguro que sí, depende del señor Frioste, que está alcalde, de verdad, no, de verdad, señor alcalde, mil disculpas, quizás por el tiempo, yo sé que el tiempo es oro, pero esto queríamos hacer de todo corazón, a nombre de nuestro señor Jesús, un cariñito a nombre de nuestros hijos, disculpando el tiempo, como dije, y queremos despedirnos y retirarnos con esa fe, con ese amor, y que nunca se pierda las tradiciones a nuestro señor de Girón, que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo, quizás no necesitamos tomar mucho, porque Dios no quiere que tomemos hasta emboracharnos, pero sí, para sentirnos un poquito medio, como sabe decir mi papá, alegres un poquito, Sí o no, agradezco a Dios, y a María Santísima, a mi madre que está por ahí, a mi hermana que vinieron, gracias por acompañarme, y a todos ustedes, felicidades, vive el señor de Girón, y que siga las fiestas del señor de Girón en adelante, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, don Juanito, por acá me acaban de solicitar, no sé si es posible, que usted, como fiesta alcalde 2019 más 1 2020, con una vaca loca encima, y por acá don Flavio con la otra vaca loca, para la foto nada más. A ver, por acá un guía para que nos dé teniendo el bastón de mando, a ver, están por acá los guías, sí o no, no están los guías, a ver, qué pasó, Dios mío, no están los guías, no, allá están, lo que pasa es que están coordinando nada más, ahí cómo van a hacer el trabajo. Dele un ratito teniendo el bastón de mando, sí, muy bien, por favor, gracias, muchísimas gracias, solamente para la foto, sí. No, y es para que volvamos a coger. Claro que sí, así es, tenga la bondad. ¿Quieren bailar tal vez con la vaca loca, Priostez? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? La banda Luis Pauta Encalada nos podrá acompañar, claro que sí, claro. Don Pepito, tenga la bondad. Vamos a velar un poquito, ya para la despedida de ustedes, porque ustedes van a cambiarse y van a retornar, ¿no es cierto? Con toda esa alegría, con todo el respeto, don Juanito, doña Miriam, que Dios le pague de todo corazón. Muy bien, viva los Priostez, viva el señor de Girón, la banda Luis Pauta Encalada para regalarnos alegría, por favor. Qué lindo. Qué bonito. Eso, don Flavio. Eso, cuidado, cuidado. Muy bien. Oiga, sí que cargan bien la vaca loca. Un abrazo grande para la gente del cantón San Fernando. Eso, muy bien. Qué bonito, qué bonito. Eso, muy bien. Muy bien, bonito el consentido. Y la contradanza, ¿qué dice? Eso, arriba, arriba, arriba. Muy bien. Eso, eso. Muy bien. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí. Eso, muy bien. Ahí, cuidamos a los Priostez. Eso, bonito. Soy a pata, como dicen por acá. Muy bien. Qué bonito, qué lindo. Bueno, me cuenta que Laurita y doña Fátima quieren cargar las vacas locas, claro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, por favor. A ver, venga, venga, venga. Préstele a la vaca loca, préstele. Ya se cansó de cargar el gallo. Gracias, Priostez. Eso, vamos bailando, vamos bailando. Eso. Eso, qué bonito, qué bonito. Muy bien. Eso, eso, muy bien. Eso. Que vivan las Priostez. Eso, qué bonito, qué bonito. Ay, ay, ay. Laurita, así que carga bien esa vaca loca. Señora Fátima, muy bien. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Eso. Eso. Esto es fiesta. Tami Loja. Un abrazo, niñito. Sabe, Tami. Eso y la comparsa por acá, Virgen del Rosario. Acompañen, acompañen. ¿Y dónde está el Sosten? Bueno, por ahí está, por ahí está. Eso, muy bien. Más rapidito, más rapidito, más rapidito. ¡Vive el señor de Girón! ¡Que vivan los prioses! ¡Que vivan las cargavacas! ¡Eso, arriba, arriba! Póngale, maestro Pepito Pauta, como dice... ...y la banda Luis Pauta, encalada. Maestros, suena así. ¡Vaya, llave! A ver, ¿cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Eso, muy bien! ¡Arriba, Sebastón de Flavio! ¡Quiero verles a Austin bailando con el gallo también en el centro! A ver, vamos. Doña Rosita, ¿sí hay cómo? ¡Vamos, Tomé! A ver, baile, 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 baile. ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Qué vida, sí, señor! ¡Vive el señor de Girón! ¡Viva! ¡Ah, sí! ¡Así se baila Don Flavio! ¡Muy bien! ¡Eso, eso! ¡Habay! ¡Rico! ¡Y la comparsa! ¡Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba! ¡Alzón de la banda, Luis Pauta, encalada! A ver, está marcando ese pasito, porque esto va a seguir. A ver, Don Flavio, arriba, Sebastón. Muy bien, seguimos bailando, seguimos bailando. ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos ahí, sí! ¡Los guías quieren cargar la vaca loca! ¡Claro, claro! ¡Vaya, Tami! ¡Vaya, Don Eduardo! ¡Vaya, Tami! ¡Vaya, Tami! ¡Vaya, Tami! ¡Vaya, Tami! Y ahora si aceleramos, a ver la gente que se viva de la República Dominicana. ¿Cómo bailan? ¡Eso! ¡Pucha, ya hay! Marquito, al ojo, pero acá también quiero cargar una vaca loca. ¡Chévere, chévere! ¡Vaya, Marco, vaya! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Marquito, vaya! ¡Cuidado! ¡Y el seguido Marquito Roja! ¡Bien! ¿Dónde estamos los más alegres? ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Viva el señor de Jirobo! 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 ¡Vamos, vamos a seguir! ¡Monalito Tamari! ¡No se marea mucho, compañeros! ¡Compartirá! ¡Eso! ¡Viva, doña Rosita! ¡Eso! ¡Ahí trabajó, le dice! ¡Ay, ay, ay! ¡La Corporación Rola de Láser! ¡Y la banda Luis Pauta, encalada! ¡Chévere, chévere! ¡Tami, vamos a cargar la macaluta! A ver, Rob Eduardo, si nos ayuda. Gracias. ¡Viva la comparsa, Virgen de Rosario! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Viva la familia! ¡Eso! Bueno, por ahí me dice que no, Rob Eduardo, también quiere cargar la macaluta. ¡A ver cómo se baila! ¡Viva los fríos tres! ¡Eso! ¡Uy! ¡Ve a eso, Dios mío! ¡Cómo se baila! ¡Eso, eso! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos allá, Dios mío! ¡Vamos allá! ¡Eso, eso! ¡Y la orita! ¡Como baila! ¡Uy! ¡Abrancarse! ¿Y dónde está? ¡Aguiense! A ver, ahí para mi pana. Emilio Limito Laja. ¡A Claudio Pichardo, dice! ¡Ay, ay! ¡El día mayor de la quinta! ¡En serio, en serio! A ver, ¿cómo dice? Gracias. Ahí está Alex Leja también. ¡Feliz saludo, amigo! ¡Aguiense a los bailantes! ¡A todo eso, en serio! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Acha, ay! ¡Muchas gracias! ¡Cebre! ¡Viva los prioses! Don Juanito, doña Miriam, se pasaron, Dios mío. Van a retornar ustedes. Que Dios les pague. Gracias a ustedes también, a toda la comitiva, a la contradanza realmente. Una linda mañana de fiesta, un lindo compartir. Y lo más importante, el agradecimiento a nuestro señor de Girón, por la salud y por todo lo lindo. Un fuerte aplauso para nuestro señor de Girón. ¡Viva los prioses! Gracias, don Juanito. Gracias, don Juanito. Tal vez unas palabritas para despedirse, porque por acá, don Flavio dice, tienen que regresar, tienen que volver a servirse, aunque sea como decimos acá, comúnmente acá en Girón, aunque sea una aguita de sal. Por favor. Muchísimas gracias, como dice acá mi señor, como señor de Girón, de verdad, no quiero cansarles mucho. Yo sé que el tiempo es duro. Señor Prioste, señora Prioste, señor Rosita, señor Flavio Loja y su esposa, Fátima Loja y su hijo, Justin. Queremos agradecer por el tiempo que nos han brindado para poder hacer este pequeño homenaje a nuestro señor de Girón. Que siga las fiestas y Dios le pague. Nosotros nos retiramos con la fe en alto a nuestro señor de Girón. Dios quiera, algún día haremos la segunda y quiero contar con todos ustedes, porque ustedes son mi familia y un día volveremos. Muchas gracias y gracias al señor de Jesús, señor de Girón. ¡Que viva las fiestas del señor de Girón! Muchas gracias. Bueno, por acá hacemos votos para que así sea, porque se piensa repetir la fiesta usted, como tiene que ser. No solamente dos, sino las que papito Dios así lo diga, ¿no es cierto? Gracias. Con este fuerte aplauso, les despedimos. Venga, volverán, por favor. Muchísimas gracias. Acá los amigos guías, por favor, para que nos ayuden, ya para que hagan la Santísima Avenia. La banda que acompaña al Prioste, la banda del Cantón San Fernando, por favor, para que nos ayuden. Muchísimas gracias. Gracias por acá, una vez más. Gracias a don Juanito Chiñín, a la señora Miriam Ávila y también a sus hijos, Cristian y John. Gracias a la contradanza, a las señoritas maceteras, a toda la comitiva, a las comisiones, que Dios le pague. ¿Volverán? Volverán, por favor. Gracias, Dios le pague. Gracias, Dios le pague. Gracias, Dios le pague. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!